Esta vez estoy en una medalla de inmortal, ¿ya? Estoy jugando en una cuenta ya muy alta, de cuatro dígitos, ya llegando a tres. No piqué a mi gausita, por favor, vamos, 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 un chaus, ok. No piqué a mi brother, así que voy a piquear yo. ¿Quiere el aspic? No hay problema. Bueno, voy a piquear para esta ocasión un chaus knight, ¿ya? He visto que tengo un treant de cinco, muy fuerte el treant, muy fuerte. Si es que viene acompañado de un héroe que también, como que tenga sinergia, ¿no? De agresividad más que todo. Que los dos sean agresivos, combina bien con el treant. Chaus knight, uno de los carries más agresivos con el cual ganas línea muy fácil, ¿ya? De off, ellos tienen un centauro y una snap fire, así que también es fuerte. Pero si nosotros llegamos a ganar nivel dos antes, los vamos a abusar y dominar esta línea, ¿ya? Bien. Tienen eres fuertes. Tienen un phantom lancer, counter, counter del chaus, pero si lo chapo del cuello lo mato. ¿Podría sacar en esta partida un ítem tipo, no sé, Radiance? No, no me sigo viendo una Radiance. Quizás una Orchid. Bueno, vamos viendo, vamos viendo algún ítem que sea fuerte contra este huevón. Igual, creo que voy a jugar con la build de Orchid también para el cuyo, ya que lo veo bien molestoso. Tenemos buenos seres contra el pelea, el Sanking es bueno contra el pelea, el Sanking es bueno. Ok, salgo aquí, todavía no voy a comprar mis ítems, voy a pensar en mis ítems aún. Ya, Hachita, Soul Ring vamos a comprar, ya, ya la pensé, una coquita por si acaso, los tangos y ya está. Bien, vamos a salir en esta línea, fíjense mis ítems, ¿ah? En esta línea estoy saliendo con dos guantes de fuerza, una coca, una chita y un tango, ¿ah? Tú te preguntarás, dos guantes de fuerza, mi Comanche, ni cagando, ¿vas a sacar Soul Ring? Ni cagando, Comanche, ¿qué es esa mierda de item? No, el Soul Ring ahora está en meta, con héroes de fuerza, repito, con héroes de fuerza. Quizás por ahí con algunos héroes de habilidad, pero bueno. ¿Por qué? Porque en línea te sirve, obviamente, para spamear poderes. Con esto, 680 de oro que te cuesta, te ahorras en comprarte muchas Clarities, ¿ah? Muchas Clarities y juegas agresivo, ¿no? La idea no es, pues, jugar como un semi, vas a jugar como un carry, vas a escalar eventualmente, pero en la línea al menos nos va a servir, ¿ya? Este build no es siempre, ¿ah? Va a haber dotas en las cuales vas a priorizar más tu farm, pero como veo que estamos agresivos en esta línea, pues nos conviene, ¿no? Parece que tiene war, creo que tiene war, ¿ah? Tiene war, 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 no sé qué va a hacer la gente. Ok, van a ganar línea abajo, runa abajo. Ah, le robé la runa. Mira, no creo que me siga. Ah, ya. Le robé la runa. Le di al stun justo a tiempo, le robé la runa. Soy una rata. Pero, ¿qué pasa? Que acá también nos robaron runa. Pucha, estos hueones eran cuatro abajo. Y mira, hueón. Ah, su mano. Ya les he dicho ya. Esta hueá es como si fuera que... No, tú tienes... No, no, no. Ni qué explicar. Él. Oye, ese tran... Me parece que mi tran... Con botas. Alineada. Bueno, sacó Fearless. Quiero ver qué hace con ese Fearless. A ver. Que se lleven a un mago. Esto va a ser trade de las... No, Abuel, Lazy. ¿Qué hago yo con... Que no hay Abuel, hermano? Pulea nomás. Que pule, que pule. Ya el centador tiene fan. Como que sí, como que no. Es su Fearless que sacó. No quiero pushar línea. Tiene. Tienes bota, Pepapi. Tienes bota. ¿Qué hago con tu botita? Orbeno, mira, permana. Orbeno, mi guiña. Tiene la acción. Supongo que va a traer reje. Inecesario primero. Ya, más o menos veo al TREAN. Acá nomás nos damos cuenta de que el TREAN no es un buen support, chicos. O sea, no es un support tan hábil. Como para saber qué hacer en situaciones. No voy a comprar el Soul Ring de primer item. Me voy a centrar solo creo en mi farm. Eso es lo bueno de este Stabil. No necesariamente vas a comprar Soul. Ah, uy. Tiene el item que reduce armadura. Duele, duele sus hits. Prefiero que pulee mil veces mi TREAN. Aunque, mira, ya está choradito. A la abuela huele ya. Pero hermanos, avanza, avanza. Quiero que él jale marca. Yo no quiero jalar marca. La jalo y a la vez se spuneo. Eso es para hacer más años. No, no, ya no va a morir. La velocidad de movimiento no tengo. Aprovecha de negar, aprovecha de negar. Bien, buen denied, dos denied. ¿Eh? Eso, TREAN. Fernando Basilis envió 50 estrellas. Ese no es mi TREAN. Comarche atentamente, papi candela. Mi TREAN, que papi candela. Puta madre, qué es eso, huevón. Lo malo de que se va mi sub por estos hueones se ponen a jugar adversivo también. No, pues hermano, si estás... Ah, bueno, ya, ya, ya. Se ha de hacer... Bien, bien, bien. Pero creo que podríamos haber jugado adversivo. Lo que quiero es que él jale marca, ¿me entienden? Es como cuando yo le supporté a la medusa. A la medusa ni lo tocaban, huevón. Pero este pata no... Me está dejando que me garchen, huevón. Me está dejando que me garchen. Se ponen que la va a hacer, ¿no? Ha traído curas, por cierto. Están entrando. Que sea agresivo, hermano. No ha traído ni curas, viejo. Me parece que recién... Estos jugadores se compran sus siglos, ¿no? Esa cagada, señor. Maxima es tercero. Ya, que pulee, que pulee. Está puleando, está puleando. Voy a comprar trips nomás del primer item. No voy a ir solo trips. La verdad no voy a necesitar. Ni siquiera estamos jugando a los hijos. Si ataco, me cancela la bota. Y a mí, qué chucha. Me echa, mierda. Y a mí, qué chucha que te canceles. Me cancela la bota. Huevón, y a mí, qué chucha. Me importa, tranquilo, huevón. Quiero que me dejes farm, papi. No me estás haciendo farmear nada, huevón. Que no te das cuenta, hermano. Tienes tics. Guadalo, guadalo, guadalo. Tienes tics. Pisa, era evidente que iba a pisar. Esa voz me dice, me cancela la bota. O sea, por lo que le cancela la tranquilus, ya no vas a rasear. Qué tal gracioso este video. Ya, halamos. Nuevo el bosque. Doy por perdida esta línea. Trant con bota, sin regeneración. Hasta el pinche. Mira, este build es de tu causa. Mira, tranquilus. Tres tangos. ¿Dónde está el orden, papi? No hay orden. Cuando te toca líneas así, tú solo sentas de farmear el man. Voy a sacar farm en esta línea. Solo farme. Minuto 5 ya me voy a bosque. Lo que me gusta al menos es que me ha dejado niveles. Si te das cuenta, al menos me ha dejado niveles. Soy nivel 5. No estoy tan mal en niveles. Los pulls que está haciendo también son medio malitos. Pero bueno. Es lo que hay, es lo que hay. Al menos estoy farmeando. Al menos estoy farmeando. Eso, eso. Lo empataste. Eso, ya. Ahí, ahí. Reivindicate, bien. Vamos, ya. Reivindicate, mierda. Así. Bien, bien, bien. Bien, con tu 3 en 5 con bolas. Vamos, mierda. Ganamos con esta. Ganamos. Le dejamos free line al centavro. Pero no escuchamos. Su comisión, dices. Su comisión me acaba de chafar. Creo que en esta línea voy a sacar Midas. No quiero ir a Mordas. Aunque es un... Pendejo. Te dejo, me dice. Mano, hace rato. Yo ya no te siento en la línea. Ya, papi. ¿Qué fue? Hace rato no te siento en la línea, hermano. Aprovecho la copia para farmar el bosque. Es el centavro. Es un XD también. Vaya, son, son. ¿No la tenéis por defensa en que causa? Mira, mira, mira. Se une a un chanchole. Se une. Maidas, el rabro, son, son. ¿Maidas o Mordigan? No sé. Estoy pensando bien. Creo que Mordigan nomás. La otra es mejor aquí. Mordigan, Mordigan. No, no. ¿Cuál es la gran cosa que está comprando? No, no. Le he denegado a todo su script. Va a pushar línea. Va a pushar línea. Aprovecho a meter ult aquí. Para ir al bosque. Y de paso que hay un 8-7, así que nos permite de neutral. Mano, eres cistoso, centauro. Eres cistoso. Ese centauro viene a joder. Se cree que es igual el cistoso. Mandamos la copia a nuestro mago. Uy, ese cistoso de neutral es perfecto, mona mía. Me gusta que lo va a quedar, probablemente. Se cree jodidito el centauro, mano. Uy, ¿qué? Me dejaste tele tus scripts, gracias. Según el TREA, probablemente piense que ha hecho bien su chamba en top, mano. Esta línea debimos ganar la garcha. Ah, me debimos ganar esta línea, mano. Ese centauro debería estar en silla de ruedas ahorita, hermano. Acá no compré maidas porque necesito este DOT estar activo. No compré maidas porque necesito estar activo este DOT. A ver si el Husqvar me da ese hito, hermano, porque... A él ni le está sirviendo. No me toca también, al menos. Centauri está farmándose el Morgren. Va a salir un buen time y le muero, no es malo. Voy top, vuelvo top. La copio a casito si quiero un creep. El chiquito. Lo que me parece raro es que el huevon se pierda creeps de línea. Prefiero ir bosco. Si tuviera un mid, quizás 4-10. Acá probablemente... Ahí está. A lo menos mi... Pero al menos ese log. El log que diga ese ruby. ¿Levanta? No tiene ni levantada, tío. Vale, tío. Te puede matar, te puede matar. No tengo el ruby. Aquí ya está. Bien que robó el poder al menos. Gracias, gracias. Al menos rotó el ruby. Se dio cuenta al menos de que podríamos haber matado todos. Con uno más se moría, con uno más se moría. Con uno más se moría. Utiliza el jamón. No tengo ganado. No tengo ganado. Ya va a cerrar tu sergen. Un, cinco. Cuatro. Tres, dos, tres. Ya murió. No tengo ganado. No tengo ganado. Ah, madre. Se lleva todavía el kill. Tu caos. Ok, buen kill, buen kill. Me gusta. Rubik, buena rotación, hermano. Estás jugando bien. Buena rotación, viejo. 60 horas de rato. Siguiente ítem. Hay que farmear todavía. Hay que farmear. Hay que aprovechar. Esta línea estoy muy free. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Ya trae la línea. Ya trae la línea. Ya trae la línea. Maxeamos segunda. Maxeamos segunda. El ulti lo utilizas cada rato. Me estoy trayendo este pequeño ítem, que es la Zombie Mask. Para la regeneración de mana. Al menos esto me agrega un poco más de la mano. Al menos esto me agrega un poco más de la mano. Uy, arriba ya lo escucho. Bueno, ya no puedo pelear. Estoy aquí. Voy a demorar yendo hasta top. Y no quiero tepear tampoco. Vamos a ver. Ahora creo que me va a dar Arcane. 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 Arriba. Acaba de romper una torre que no debe ser creado. Pude haber defendido sinceramente. Pero en fin, quiero prioritar más mi fama ahorita. Vale. Compramos justo. Uh, no maté al creepcito. Pero ya, ya fue. Ya fue. Bien, bien, bien. Mira. ¿El Huskar? El Huskar está jugando bien, huevo. No, ese Huskar está jugando muy bien. Ahora. Acá lo que yo necesito es aprovechar todo este espacio. ¿Cómo lo vamos a hacer obviamente? 20% más de robo. 200 de distancia de protección de esto. Sí, bien. 200 de distancia para la segunda. Sí. Para hacer buenos pickups. Utilizas el ulti cada rato, eh. No te guardas el ulti con este. Haz stack acá. Ahora también me sale. Me loco bloqueando. Me loco. Me loco yo mismo el stack. Voy línea, voy línea. Ahí está mi línea. Aquí. Aquí el arbolito. Les contrarrestaron el gank. Me parece que el Magnus hizo una buena rotación. Especialmente. En plan de valor. En plan de valor именно a 100g. Especialmente. No hay Unika. No tengo tiempo que me contendia ¿Dónde está? ¿Ven lo que entendimos? Ese Husker la cajada Hermano El Husker quiere ir al Triángulo Está bien ya, un Husker que había tenido un Triángulo Voy bot, voy bot, voy bot No me quiero robar pharma tampoco con el buscar la verdad Bien, mi siguiente item va a ser una Orchid Una Orchid por qué? Por el Puck, por el Pele Cago a estos hueones con una Orchid, no hacen ni mierda con una Orchid ¿Quién carajo se ha estado farneando este campo, huevón? Ah, no me estoy perdiendo Ah, ok, a ver, pacientes, pacientes, pacientes Hay que esperar un ataque porque probablemente también hay que derrotarnos Acá siguiente item, daga, 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 siguiente item Si es que alguien los gankea dentro de estos árboles, es que se está apantallando Un toque que me lleve mi item Todavía no me muestran en esa vida, quiero... No, pues... Yo no me muestro porque... Este huevón... ¿Me quiere robar los pins? Bueno, pues ya me tiene que mostrar o no Porque si no los ardeo nada Vamos Este Trant es la cagada, hermano No, no, no sabe que yo soy... Habrá que romper gente No se muere La cague, la cague La cague, la cague Sí, murió La cague, la cague chicos, me va La cague yo Bueno, murió, no sé si no La cague La cague ¿En qué la cague? La cague? He quedado rápido y... Mis poderes Debí jalarlo, o sea, jalarlo y... Stum Jalarlo y todos los hits, ganarle en todo el tiempo del stun que le cayó La cague... Fue mi error En fin, malas plays Malas plays de mi parte Ok, se va a seguir farmeando nomás Tepearon todos en parte Espacio, se podría decir El Cuscar debería aprovechar ahí, Russian Tepearon todos, gastaron todo también Gastaron ulti el sentador Tengo un Sankin, recién que lo veo Y está FK ¿Por qué el juego está así? Si se preguntan, ¿por qué el juego parece que no tiene sentido? Porque la mayoría de jugadores aquí No sabe qué hacer con sus héroes Por ejemplo, mira Este, mira Este huevón Está farmeando Está farmeando esta línea Puta, el TREAN no debería farmear acá Y yo tampoco Y yo tampoco me estoy yendo al triángulo Porque el Cuscar está ahí ¿Qué pasa si yo voy a ir al triángulo? Nos vamos a robar parme Yo no me quiero robar parme Me quiero abrir un poco Para que este huevón farme ahí Yo normal puedo farmear acá, chicos Pero el TREAN, ¿has visto lo que está haciendo? Eso está cagado, hermano Ahora, mi equipo mira dónde está jugando Cuando deberíamos jugar presionando aquí Rompiendo la torre de bot Ya podríamos romper Pero mira dónde está el Sankin Está farmeando la torre O sea, la gente está haciendo huevada En tal caso No hubiera sacado ni la Orchid Ni el Mordeca Cuando me iba Maydas Pero bueno, está bien En un punto ya vamos a sacarle Aprovecho a este Sinceramente Buscar farmeando BKB Está mal Como dije Yo debería estar farmeando todo esto, chicos Pero no quiero robarme farm O sea, tú tienes que jugar de la manera más inteligente posible No vas a estar yendo a robarte farm con tu Fuscar Cuando puedes farmear acá también ¿Me entiendes? Simplemente no me muestro con miedo aquí Obviamente porque si no me van a matar Van a decir Uy, el chavo está abajo Matémoslo Acá talento de fuerza Talento de fuerza Ya lo vi al Pug Ya lo vi al Pug ¿Ves? Descuente al Pug me te espera Al fin la gente hizo algo Minuto 19 Normal, soy paciente Soy una persona muy paciente Se dio cuenta el Trent Que yo estoy jugando abajo Y el siguiente gato Ya tenemos la dada Siguiente item BKB, chicos Siguiente item BKB Este juego igual lo vamos a ganar creo en Leyta Ya, probablemente este Arriba queriendo pelear ellos Por romper bot Ya habrá tepeado el Pug Más probablemente no creo que sea tan sano Para no tepear a ellos Tengo working igual para ese huevón Aprovecho yo Todo ese espacio que ellos crean Lo aprovecho rompiendo torres Fíjate ¿Qué tal es imbéciles huevón? Mi corren se murió Esos huevones me guardan al corte El teman está cagado, ¿no? Tenía ya el item de... Ah, no vino Tenía ya su item de... ¿Cómo se llama este item? Crimson Guard No tiene misión acá Voy a chapar la runa La Crimson Guard es un item muy fuerte Contra los héroes de Raikki Te da mucha más resistencia Contra los héroes de Raikki No todas maneras son Vitor Cumplí mi objetivo Ok, chapo esta runa Quiero coger esta runa Para que mi ulti cargue más rápido Mmm... Me voy en triángulo nomás Puedo hacerme en creo el stack Si llego a hacer Me está aquí en triángulo No me voy a mostrar en el mid No voy a farmear mid Este peligroso ahorita Eh, ese creep Dios Ven acá, ven acá Creepo en chat Listo Aprovechando la runita, chicos Voy por el mordion Quisiera estar en top Sinceramente Pero no Ya me dio un poquito De desconfianza A mi equipo Así que mejor Asegurar con BKB Con BKB Ya voy a comenzar A buscar acá Estoy en el punto En el cual No confío en mi equipo ¿Me entiendes? Solo confío en mi fan Que voy a detetar Porque tengo un muy buen fan Completo BKB Y ya ganamos esta partida Carajo Estas copias de mierda Que no me hacen caso Uy Chapo en pago Chapo en pago Mucho más Todavía quiero parmear Ahora Mucho más Mucho más Todavía ahora Quiero parmear Pato Estoy atento Al minimapa Para hacer pick-offs Por si acaso Pero no veo Que algo Estoy parando Estoy viendo El momento En el cual Estaba cagando Pero no veo Pues no veo No veo Mira El centauro Se está cubriendo El magno Se está cubriéndolo Ya gastó el in pain Ay Dios mío No el magno Se está cubriendo Eso es lo que Él no se da cuenta Eso es lo que Él no se da cuenta Piensa que el centauro Está solo Pero él no sabe Que el magno Lo está cubriendo Ahora Puede morir Sí Pero fallaste Twin Pail Como Matamos también Si fallas Twin Pail No vamos a matar Eh Ese smogsito Puede ser Pero vete tú Con el Yo todavía Quiero seguir Parmeando Hermano No voy a ir Arriba Voy a cagar Mi BKB Tengo Empower Aprovecho Repito Gente Estoy en un Dot En el cual Yo no puedo Confiar Con mi Ya me demostró Que no puedo Bacán El Cuscar Me Cuscar 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 Voy a mutearlo Voy a mutearlo Al Sanko Y altean Son Dúo de babosos Son Dúo de babosos Tenemos para dominar Toda la parte De bot Y quieren ir top Está bien Que quieren intentar Hacer algo Algo con base Pero no hay ¿Qué mierda Es ese Jugando arriba Me falta poco Para mi BKB Incluso les digo Y a pesar de eso Lo hacen Ahí te das cuenta Que están atentos Vamos a intentar Hacer acá Una play Un pico Y si Me empalaste Quero Ahora sigue el otro No tengo stun No tengo stun Y esto me estaba en pulso Listo Se dan cuenta Es así como ganas un 2 reciente carry Con un equipo El cual es muy inestable Para peleas Este equipo es recontra inestable Para la pelea Muy inestable Muy inestable La segunda Que cae Mune 0.5 Duración Mune Mune A ver A ver Ahora sí Que raro Estamos ganando Porque están siguiendo Su carry Que raro Parece que ya comenzamos A agarrar un poco De sentido al Dota Pero también en parte Es por lo que yo hice Por la rotación Si es que yo no siga Esa rotación Bueno Obviamente Tengo que tener impacto En algún punto de fuego Pechito No puedo estar Todo el rato Tampoco Farmeando Güeybón Yo digo ¿Por qué no se activa mi BKB? ¿Por qué no se activa mi BKB? Ala Güeybón ¿Qué play hiciste Rubi? ¿Qué play? No Rubi Yo te voy a tipear Yo te voy a tipear Yo digo ¿Por qué no funciona mi BKB? Ala Mira Ustedes dirán BKB pasivo No Güeybón Mira Mira el número 2 Mira el número 2 El backpack número 2 Le quité la mierda Para seleccionar A todas las unidades Dios mío Igual Es algo que me olvidé ¿No? Ah la mierda Yo digo ¿Por qué no activa mi BKB? Yo diciendo ¿Qué chucha mi BKB no se activa? Qué raro Digo Estoy impresionando Güeybón Tp Tp Trista fuerza Ah inteligencia y TPA Trista inteligencia y TPA Trista inteligencia y TPA No No le den cerebro Tp No le den cerebro Tantar de venido en serio Ah Ganábamos ese Mech Ganábamos ese Mech O sea Tutat Tp Huevón Qué dolor de huevos O en serio Minuto 27 No es nada La mierda Ay Dios El pelea va a ser un dolor de cabeza tremendo El pelea va a ser un dolor de cabeza tremendo Dynasty Otra Lleón Domino Es認را Otra Siento Cuando Naurija Trabajimos Trabajin 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 An Bueno, a ver Podemos ganar si Quiero completar la laga Vuelo a los supports Vuelo a los supports en esta partida El juster ya tiene Su cetro Ha estado acabando su cetro El rubik tiene que robar a la Snapfire La primera, con eso va a volar a las copias O la primera es el puro Yo reirigo con esto Porque si no van a hacer volar Y el inmortal desaparece en 3 Se le va el inmortal Se le va el inmortal Muere, ven Oh, bueno, dale, dale Se le va el inmortal En 10 todavía, en 10 10, 10, 10, 10, 10 15, 10, 10, 10 let영 A la vista a laту el que tiene el Empower A la vista, el que tenía el Empower, ¿han visto? Ok, ganamos la mecha Lo vi, lo vi, lo estoy viendo, lo estoy viendo hace rato ¿Acá? Ya lo mataron ahí No, no, levantalo, levantalo Volvemos, esto es así, ¿te das cuenta? Mira Dota de combat Y de vuelta, dota de combat Y de vuelta, y de vuelta, esta mierda es así, güey A ver si le vale, a verte, creo Necesito que el Rui reaccione con la libertad Arrasca, te arrasca en instante Hola, y también, que vengan más Meteor fide al suelo Creo que baqueamos Fuck nomás, fuck nomás Va a ser throw, va a ser throw Déjame la copia, déjame la copia Sanquin, eres una mierda, huevón Eres una mierda Ya matalo Bien, 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 bien Que no va a decir, me he quitado la ayuda Back, back, no es el Huskar, no es el Huskar Back, back, back Esa Sanquin es una mierda, ¿se dan cuenta? Rubi, buena reacción, hermano No entiendo porque las cosas van a estar saliendo mal en el mundo. No, 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 no son buenas noticias. Uy, ya, este item me vale, me vale, me vale. No quiero utilizar ahorita ya el 1 ahí. Con esta rinita sí ya. Ok, corre, corre. Ellos pueden pelearnos, ellos pueden pelearnos. No, vamos a robar un grado. Shadow Blade también puede ser, chicos. Puede que muere ese snapfire. Este crit me tengo. Madre mene, esa bolon. No, mala mecha ahí ya, mala mecha. No, mala carajo, necesito cambiar esto así, gente. Acá, 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 acá. No sé si... Igual voy a iniciar el 1 ahí. Ya me vio, ya. Ya fue, ya fue, ya fue. El Husqvar está muerto, ¿no? Y la telea de ahí. Ya el snapfire sabe que estoy ahí, eh. Muy buen espacio. Me parece que tiene... Por eso es que... Están matando mis cosas. Puede ser una Shadow Blade desde bestia. Sinceramente, una Shadow Blade. Sin va y batices. Puede ser. Qué río, qué río, qué río. Quiero pelear con el Husqvar. Él está haciendo mucho en este grupo. Quiero pelear con el Husqvar. Él está haciendo mucho en este grupo. No, vaya guay a guardar. Pero voy comprando esto creo. Todo se nota. Ahí le vamos, ese es real, fusionate, fusionate, este es real, este es real, ese huevo no sabe cual es el real Bien, bien, salió bien la mecha, salió bien, Roshan, Roshan, ya debe ver, cómprate una cura de mana aquí, y dos wangos para el mana Nivel 25, 10%, 10% del crítico obviamente, nos conviene la da mierda, no hay Roshan, o sea hay Roshan y lo sacó, lo sacó del pick Él lo haga, él lo haga, yo quiero pushar, él lo haga, ahí lo va a hacer rápido, él lo va a hacer rápido Busca Roshan solo, no hay problema, no hay problema, yo puedo estar acá, yo mientras voy pushando a mí para romper Él lo puede hacer solo, Roshan, que lo haga solo, que lo haga solo, que se coja el inmortal también, no pasa nada No hay problema, estoy pegando a mí para romper a mi, voy presionar mid, ya Oh, presionar mid, ya, que la ha costado hacer superfámil, perfecto, buen Muy bien Cuidado, el mana es muy pequeño con su superior en su tercer punto que sigue, ahí ya Ya, me meto orquídeo al centauro para que no lo stune Pero si lo maquen Yo salgo un token, yo no tengo importe Te rasquen nomás, quería sacar shadow blade pero te rasquen Veo que me faltan las reyes Backeen, si pueden que lo ayuden pero yo voy a backear Backeen, backeen, esos hones ya están cagados Ya les voy a comprar pero de ultimo intentas que es... Así con la reje mano Ya uso el arte, backeen, backeen Backeen, backeen Los vemos, ah? Donde daggeo ese huevón que se desapareció? Backeen Que asco Debí matarlo, el mafios huevón Daría un lugar donde se haya desaparecido pues No, 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 acá hay ese rival, rompe, rompe, rompe eso No, 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 acá hay ese rival, rompe, rompe eso No, 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 no Tienen warriors, rompe, rompe Está ahí, guarda, guarda Venga abajo Ayudo, apoyo en algo aquí, no Va No, 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 acá en parte Estamos ya, estamos bien ya, mire ya ganamos la partida Tenemos... ah, bueno, perdimos Ricardo Esquivel envió 50 estrellas Homano, ayer me hice suscriptor del canal Sin embargo desde ayer me dicen que lo de las apuestas es floro Que no pasa nada Hermano, ¿cómo vas a creer en la gente que dice que es puro floro? Si yo te estoy mostrando con pruebas Si te estoy mostrando sin pruebas ahí sería pues otra cosa Si se mete Ya depende ya de los ingenios Tu simplemente Graba, graba Graba por tu coño Seguimos No se pierden ya de los gatos Eres mono, eres mono, eres mono Quiero vi-back también aquí ya Puta, yo lo compro Fs, ¿no? No quiero estar a comprar un Spock La Trent ya va a reivir, lo esperamos en un toque Ya está arriba el spot, ya no hay equipación Ricardo Esquivel envió 30 strikes Espérate, espérate Ok papi estaré a la espera de las predicciones por donde las pasas Se delate este huevón Es el... Qué chiste que hemos hecho smog hermanos y que te delates como son Acá tienen misión... No, 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 no Pero ahí no era que lo levanten No quiero pelear ahí huevón, que feo me echan No me han hecho estos imbéciles eso Eso es lo que pasa con los imbéciles Mira, mira Puta madre, me ha salgado Levántalo, levántalo, levántalo Es igual que estás solo Venga, no lo levanto 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 Venga, se acabó a mí Me paro, no me haya... Me paro, no me haya... Me paro, me paro Teón comparaos, ¿no? Qué помощos Ven, vamos, matamos a todos, bien Me paré, me paré Me paré, me paré Me voy a ir, ven Te da cuenta Escétalo Sí up,avi Llegada, querida Tai, más, me da laser De 40 min區 Pero, no le digo Hazme contacts Híjate a perder pero la paciencia tranquilidad bueno repito para los que quizás digan esto no es que yo no haya querido ir pero pasa que estos huevones están haciendo para empezar quieren pushar la línea de top cuando 2 estos huevones con qué confianza quieres que yo vaya conmigo a eso me refiero con que confianza yo voy con que confianza yo voy ese no hay confianza y esto te sirve para partidas en las cuales te equipo la caga hermano no es que te equipo la caga yo sinceramente intento hacer algo hermano si no me aseguro con mis items no voy a ir a pelear pero en fin al final ganamos la partida básicamente fue porque yo ya llegué a mi timing de items y segundo las peleas las peleas la hicimos muy bien en high ground las peleas la hicimos muy bien en high ground y eso hizo que ganáramos el toque las peleas acá no ha habido de que no sé pues no tal weón jugo gozo no 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 las peleas o sea acá todo fue todo o sea fue un team play me entiendes un juego en equipo este weón no sé que estaba haciendo pero me parece que lo hizo bien este igual este igual por aquí más que todo quizás rescatar un poquito al púscar el item que sacó el cetro al menos le dio la chimba para comprar cetro lo que otros quizás no hacen entonces eso y el bkb también rescatar eso o sea los items seguros se fue mordiga pkb acá le faltaba a la barda creo yo para el status resistance pero y elevación pero bueno no estuvo tan mal por ese lado en fin eso chicos recuerden yo como carry jamás recomiendo que tú estés yendo con tus aliados siempre primero analiza que tan bien jugó mi trean en mi línea para mí hasta el culo porque no ganamos la línea tradeamos incluso hasta el centauro estuvo free entonces yo digo puta este weón ni cagando va a pelear estoy pusheando bot y mi trean me roba crips con su martillo huevón que procede mano tú crees que yo voy a querer ir a armechar con este weón no hermano este weón me va a cagar digo no me va a cagar el rubik me gustó lo voy a recomendar el rubik me gustó como juego el 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 sunking el sunking lo veo afk en mi base minuto 14 lo veo afk en mi base hermano lo veo afk en mi base yo digo ¿qué hago con este pata? si está afk en mi base no está haciendo nada puta oh no esta huevada es para farmear hermano farmeo mis ítems incluso por eso les dije en vez de haber sacado mi orkid debí ir debí haber haber ido maidas puta porque era centrarme más en far pero bueno uno nunca sabe qué puede pasar saqué orkid y mordigan para supuestamente estar activo pero ¿cómo estoy activo si es que veo que mis aliados están haciendo huevadas? yo no voy a ir pues con ellos porque sería un suicidio para mí estaría perdiendo oro moriría etcétera etcétera entonces lo que yo hago en estas situaciones es asegurarme saco mi daga para los pickups lamentablemente no se regalaron no hubo mucho pickup porque estuve peleando constantemente en top también a pesar de eso si presioné rompí tier 2 bot eso también es algo que se hace cuando estás en estas situaciones y acá seguro también los ítems como bkb y demás entonces esto en este punto del juego al final es donde nosotros ganamos cuando yo tenía el bkb es ahí donde mato al puck incluso en una maté al puck y mira mira mi score como cambia cuando uno tiene impacto te das cuenta en su score mira mi score como cambia mira hasta aquí lo único que hice fue farmear ¿por qué? porque ellos no me daban confianza para peleas esa es la verdad manito sanking te quedas a fecar no das confianza a nadie puseas la línea que no debes no das confianza a nadie trean me robas farme en mi cara ¿con qué confianza crees que yo voy a pelear contigo? con ninguna confianza porque sé que me van a cagar entonces aseguro mis ítems por eso les digo y cuando ya tengo asegurado mis ítems como bkb y demás miren mi score ¿te das cuenta? ¿cómo sube mi score mis kills? 5, 6 ¿ves? ¿te das cuenta? en el score nomás te puedes dar cuenta si un huevón ha tenido impacto o no fíjate mira ¿ves? ¿ves? ahí te das cuenta mira cómo termine 3, 3, 9 ahí te das cuenta que sí comencé a tener impacto desde el minuto 21, 22 24, 25 desde este minuto que tengo el bkb desde ahí comencé a tener impacto ¿te das cuenta? ¿ya vale? entonces es esto la mentalidad de en ocasiones en ocasiones no siempre de un carry ¿ya? incluso todo el mundo pregúntale a ver a cualquier carry mano ¿tú confías en tu gente en rankets? la mayoría te va a decir que no y si algunos te dicen que sí solamente es porque pucha les ha tocado buenos rankets con buenos supports obviamente yo confiaría también ¿no? pero en situaciones como esta no confíes en nadie hermano te lo van a decir así así te van a decir hermano no confíes en nadie juega tú tu juego y carrera así te van a decir ¿ya? ese es ese es jugar con carry en cualquier medalla eso es chicos que no se muves en nadie por mi no si pero